La realidad nacional no ha sido transmitida y quienes deben hacer lo que son las embajadas, las representaciones permanentes ante organismos internacionales y hasta los consulados no han sabido hacerlo. Y no porque nuestros vectores de conexión no funcionen o sean incapaces, es todo lo contrario, son muy capaces, sino porque Lima, que es el centro neurálgico, el laboratorio de la política exterior, no está haciendo el trabajo esperado. Mira, estamos 26 de enero y todo comenzó el 7 de diciembre pasado. ¿Cómo es posible que más de un mes ha pasado del suceso de la ruptura de la democracia en el Perú y el mundo no tenga claro qué sucedió en el país? ¿Cómo es posible que más presidentes, más jefes de Estado, sigan teniendo una visión distorsionada? Mira lo que ha dicho la presidenta de Honduras. Ha hablado de un golpe de Estado y ha dicho que Pedro Castillo es presidente legítimo, lo reconoce como presidente. Entonces, mejor yo no cuento con los dedos cuántos jefes de Estado están diciendo lo mismo. Porque en verdad que nuestra política exterior es absolutamente inactiva, reactiva. Por ejemplo, en la reunión de ayer de la CELAC, la presidenta Dina Boluarte debió hablar tal como lo hizo Xi Jinping y no aprovechó ese foro donde están sus pares, los jefes de Estado. Mira cómo se ha desaprovechado esa enorme oportunidad. Y la canciller leyó un texto, pero comprenderás que en ese nivel, en esa liga, están pues jefes de Estado y los cancilleres no tienen el impacto que debe esperarse para la política exterior y para los intereses del país en ese nivel de encuentros. Dina Boluarte creo que ha estado en la ONU, doctor, y en la CELAC hay algunos representantes de Pedro Castillo. Doctor Macri, ¿la solución sería retirar a los embajadores de los países que están...? No, tira... Le preguntaba si la solución de este gobierno es retirar a algunos embajadores en países donde se están cuestionando la democracia en Perú. Mira... Dime. Mira, Rafael, la reciente presentación de la presidenta en la OEA, en el Consejo Permanente, también debió ser una oportunidad para ser muy clara y específica la narrativa peruana sobre lo que ha pasado en el país. Entonces, eso ha fallado. Frente a una situación de esa naturaleza, cuando vemos que los jefes de Estado de los países vecinos, amigos, etcétera, no reconocen a la presidenta, prácticamente la consideran una usurpadora, hay que tomar decisiones. Entonces, en su momento llevamos en consulta a algunos embajadores. Bueno, hay que retirarlos. Es verdad que con Honduras se ha hecho, el día de hoy se ha retirado a nuestro embajador en Honduras, pero hay que hacerlo también con los demás países. La gran pregunta es si a estas alturas del partido, este ejercicio de actitudes en verdad va a cumplir su cometido. Cuidado que en diplomacia todo tiene su tiempo, su tiempo para llamar en consulta, su tiempo para retirar embajadores, su tiempo para dejar encargado de negocios y hasta su tiempo para romper relaciones diplomáticas. Entonces, hemos estado con una política exterior hepática que nos ha aislado abandonando la política exterior empática. Y eso es grave para el país. Me da mucha pena decirlo, porque sabes cómo quiero atorretarle, cómo quiero la diplomacia peruana. Tenemos grandes cuadros diplomáticos, pero si el conductor, la conductora de la diplomacia no está haciendo su trabajo bien, hay que hacer los ajustes necesarios. Y la presidenta de la República tiene que tomar nota. No puede la presidenta encasillarse y mirar que sus esfuerzos internos no dan frutos internacionalmente. Es todo lo contrario. La están cercando. Tiene que ser una reingeniería en su política exterior si quiere, perdóname la palabra, sobrevivir. Porque con todo esto, todo el mundo ahora pide su renuncia. Yo voy al mercado y me dicen, doctor Rodríguez Mackey, pida la renuncia. Por el amor de Dios, le explico que tenemos que mantenerla para que haya gobernanza en el país. La pregunta es, ¿hasta cuándo voy a seguir explicando? Sobre todo cuando no hay respuesta en el gobierno para atenuar, para mitigar, para mantenerse en el ejercicio del poder, frente a los caprichos que quiere imponer el vandalismo en el país. Doctor Rodríguez Mackey, por lo que está pasando en su experiencia, la política exterior del gobierno de Dina Boluarte, ¿está funcionando o no? ¿Y cuál es la imagen que se están llevando los otros países, los otros países, hacia el Perú? Porque todos nos siguen, o por noticias, televisión o redes sociales. ¿Comprenderás, Rafael, que no funciona? La política exterior es lo que intento explicar y decir. No funciona nada, porque si funcionara, más bien los jefes de Estado estarían apoyando a Dina Boluarte. Y cada día nos encontramos con un escenario nuevo adverso. Cada día, un nuevo jefe de Estado de la región levanta su voz para desconocer a Dina Boluarte. O sea, estamos entrando en una verdadera etapa de abandono de la política exterior. Que debió ser el frente clave para el sostenimiento de la presidenta. Doctor, ¿y cómo le explicamos a los otros países que esto no es una dictadura cívico-militar? ¿Qué es lo que se está viendo? Mira, Rafael, tú recordarás que apenas producido el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y asumido el poder Dina Boluarte, dijimos claramente que se nombre inmediatamente embajadores especiales para que vayan a diversos foros del mundo para explicar qué ha pasado en el país. No me hicieron caso. Dejaron pasar, se fueron a tomar chocolate para la Navidad y comer panetón, pensando en que había todo acabado y no nos dimos cuenta que era una suerte de paréntesis y que todo volvía en enero. Se durmió en sus laureles la presidenta de la República confiando en lo que le decían al oído, aquí no pasa nada, tú ya gobiernas el país, ya tienes tu banda presidencial, pasaste la historia y ahora gobierna con tranquilidad y que cuando termines tu mandato tendrás tu pensión de por vida. Mira, a eso llegan. Y no pensó en la crisis con prospectiva, se prepara frente a un escenario como el que estamos viendo en el país. Entonces, no se hizo nada, no hemos tenido una política exterior a priori, previsora, preventiva, es totalmente reactiva. Este es el problema. Nada se hizo como estrategia. No he visto una misión diplomática que haya invitado a los más exponentes, más importantes exponentes de sus países líderes para explicar el problema. No, se han dedicado a presentar libros, como lo hemos visto en las últimas horas en la Embajada del Perú, en Madrid, y ya viste lo que pasó, a presentar libros ajenos a la realidad, alejados completamente de lo que está pasando en el Perú. ¿Te imaginas ese tipo de política exterior que teníamos, que tenemos? Hay que hacer una reingeniería de raíz para que nuestros verdaderos cuadros diplomáticos que quieren trabajar, que quieren exponer la verdad en el país, salgan y digan, porque tenemos, Rafael, gente muy preparada de entorretarle, embajadores, embajadores jóvenes, que pueden hacer un perfecto trabajo para explicarle al mundo qué cosa está pasando realmente en el país. Y no haber estado con embajadores políticos que han estado haciendo cualquier cosa para mantenerse y que cada mes sigan ganando su sueldo en el exterior, jugosos sueldos, olvidándose de los verdaderos objetivos nacionales. Claro, por eso me imagino que la carrera diplomática demora tantos años. No es un cursillo que aprendes por internet ni en larga distancia, ni es un seminario de horas. Es una carrera diplomática. ¿No toma qué? ¿Hay ciertas acciones? Por supuesto, la diplomacia supone un trabajo de preparación permanente y que conjuga a los diplomáticos de carrera con los especialistas, los internacionalistas. No dejemos a los internacionalistas. Las facultades en el Perú están formando internacionalistas para que sean no solamente diplomáticos de carrera, sino especialistas en la vida internacional del país. Entonces, no los miramos a ellos y más bien nos apoyamos en personas que tienen poca preparación y no conocen el fuste del manejo internacional del país. Maquí, quiero aprovechar el tiempo que estamos con usted para ver varios escenarios que han pasado en el país y cuál es su opinión al respecto. Esperamos que sea breve para que alcance también varios escenarios que estoy viendo. Veo que lo declaran a Evo Morales persona no grata del Congreso. Nuevamente, parece. ¿Cuál es su opinión? Me parece que el Congreso ya no debería insistir en ello. Ya lo declaró persona no grata hace un par de años. ¿Para qué más? Y segundo, es una declaratoria política. No es la declaratoria de persona no grata que impacta jurídicamente como la que se ha hecho con el embajador de México en Lima, acuérdate. Y creo que no deberíamos concentrarnos en Evo Morales porque lo estamos inflando a Evo Morales. Por ejemplo, en las redes aparecen imágenes de protestas frente a la embajada americana de Estados Unidos. ¿Cómo toma Estados Unidos estas protestas? ¿Qué ha pasado todo ahí? Pues eso es muy malo. Muy malo lo que está pasando en la embajada, alrededor de la embajada de los Estados Unidos de América. No estoy diciendo que sea el escenario de 1979 cuando la turba en Teherán quiere invadir y al final ingresa a la embajada de los Estados Unidos, te acordarás. pero ese es un muy mal escenario para Estados Unidos de América, la visión que tiene el país. Ellos saben, en verdad, saben todo lo que pasa, pero es un muy mal escenario. ¿Cómo es posible que incluso hasta ahora en una misión diplomática veamos que la turba llega? Eso nos pone en una situación de vulnerabilidad. Todo el mundo sabe lo que le pasa a cualquier misión diplomática, a cualquier embajada de Estados Unidos en el mundo, por favor. Tengamos mucho cuidado, estamos hablando del hegemón del mundo, del país más poderoso de la tierra, que además con el Perú mantiene relaciones importantes. Pues tenemos que neutralizar y cuidado que las misiones diplomáticas que son inviolables, evidentemente tienen que protegerse y las embajadas no son misiones que van a estar de brazos cruzados, cuidado con eso. Esperamos que haya más policía internacional para proteger a la misión conforme la condición que viene. A ver, otro escenario que he visto o otra acción que he visto es este informe sobre los derechos humanos en el Perú de la Organización de Estados Unidos Americanos. ¿Cuál es su opinión? ¿Sesgado totalmente? Pues, dice la realidad. Yo lo dije, me parece sesgado porque concentra gran parte del informe en una carga de imputaciones a los militares y a los policías como si los derechos humanos fueran solamente de un sector de la población. Vuelvo a decir públicamente, en el informe aparece la muerte del miembro de la Policía Nacional Zonco calcinado por la turba. Por favor, seamos claros. Necesitamos una visión de la comisión objetiva. Si vienen al Perú que vengan. Yo no les hubiera pedido que vengan todavía. Tenemos que, estamos en un estado de emergencia. Es una impertinencia que en un estado de emergencia venga una comisión interamericana. Pero le dejan venir porque hay miedo, porque no se entiende cuál es el rol del Estado. Los derechos humanos son para todos y tenemos que asimilarlo. A un analista de una tendencia de izquierda me decía que en el Perú debería abrirse otra comisión de la verdad como hubo en los 90 para ver el tema de las muertes, desaparecidas y capturas de gente. ¿Cuál es su opinión? Ya no es necesario eso. Mira, otra comisión de la verdad. Recuerda que en lógica la verdad más la verdad o con la verdad va a dar la mentira. Cuidado con eso. La comisión de la verdad y reconciliación del pasado fue muy sesgada y si te lo dice un hombre de izquierda que la respeto seguramente también va a buscar un sesgo desde la izquierda. El problema es que las comisiones de la verdad tienen sus marcos ideologizados. ese es el grave problema. Ya mira todos esos monumentos que levantan para los caídos, para los muertos, el ojo que llora, la nariz que estornuda, etc. Cuidado con eso. Tenemos que proteger la vida humana para todos sin ninguna distinción y esa es una tarea del Estado. Pero no relativicemos el objetivo del orden nacional que debe prevalecer en el país. ¿Estamos preparados para un adelanto de elecciones, doctor Mackey? ¿O falta un poco más de tiempo para preparar bien el escenario? No, yo creo que el Perú tiene todos los escenarios previstos. Aquí lo importante es que se respete lo que se necesita en el marco del Congreso para no convertirnos en una republiqueta. La agenda no la deben poner las calles. La agenda la debe poner el Congreso de la República que es el representante del soberano que es el pueblo. Y aunque el Congreso tenga baja popularidad que no sería el primero en el mundo tenemos que seguir pautas. De lo contrario nos vamos a anarquizar y vamos a crear el presidente que las manifestaciones van a ser las que decidan la gente de la vida política de un Estado. ¿Cómo que es eso? Tenemos que tener carácter para gobernar intrastatalmente bien. Por eso le pido a la presidenta y al presidente del Consejo de Ministros que dejen de hablar de tregua porque la tregua solamente la piden aquellos que están perdiendo. Como decía otro maestro en el tema internacional Juan Belich hay que tener firmeza política. Firmeza política firmeza social con la constitución en la mano y con el respeto máximo de derechos humanos siempre. Eso sí.